Yo no comprendo ¿Cómo pude soportar La larga ausencia de tu amor sin regresar? Desesperada, tuve ganas de llorar Aude brillando para poderte olvidar Desesperada, tuve ganas de llorar Aude brillando para poderte olvidar En mi retrato ya no te sirve de nada En el beso de la mañana tal vez no recordarás En mi guitarra, guarda el eco de tu voz Que cantando aquella noche nos conocimos los dos En mi guitarra, guarda el eco de tu voz Que cantando aquella noche nos conocimos los dos Eso Dime retrato, devuélveme sin hablar Que hay una herida muy grande por cerrar Que tú en la vida lo podrás cicatrizar Que hay una herida muy grande por cerrar Que tú en la vida lo podrás cicatrizar En mi retrato ya no te sirve de nada En mi retrato ya no te sirve de nada El beso de la mañana tal vez no recordarás En mi guitarra, guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos los dos. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos los dos. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz, que cantando aquella noche nos conocimos los dos. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. Guarda el eco de tu voz. Guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz. En mi guitarra, guarda el eco de tu voz.